Todas las pruebas, no quedan dudas, de que hubo un secuestro extorsivo y que Ramiro Bostamante participó en el secuestro. Uno de los que participó en el secuestro. ¿Cuál es el hecho por el cual nosotros estamos hoy acá? Ayer les dije, el 29 de agosto del 2015, Matías Balcone, a las 2, 2 y media de la mañana, recibió un llamado de Bostamante para encontrarse en una estación de servicio en Vicente López y Perón, en Quilmes, para hablar de unos problemas, unas amenazas que venía recibiendo Matías, justamente porque Bostamante no quería que trabajase en su local. En razón de eso es que se encontrara en la estación de servicio, Matías se subió al auto donde había una persona sentada como conductor, de acompañante, estaba Matías Bostamante, por detrás el hijo de Matías, perdón, el hijo de Ramiro, y al costado se subió Matías Balcone. Es decir, el conductor, Ramiro Bostamante, el hijo de Ramiro y Matías. Ahí comenzó el auto a caminar a las cuadras, estaban hablando justamente del motivo del encuentro, que era este problema que estaban teniendo con el bar, Tati, y el auto en un momento se detuvo, ahí en San Mau, ustedes escucharon, se dio cuenta, Ramiro Bostamante, le pegó una piña a Matías y le dijo, no quisiste echar a Tati, ahora vos traidor vas a ver lo que te pasa. Vamos a escuchar a los traidores, un chico. En ese momento se abrió la puerta del auto, ustedes escucharon que había un auto que se había acercado y se lo llevan a Matías, lo suben a otro auto y a un rumbo desconocido. A partir de ese momento empiezan llamados, justamente pidiendo dinero a cambio por la vida de Matías y después de muchas horas, muchas, doce, catorce horas, después de haberse realizado el pago, es que liberan a Matías Falcone, el ingeniero Burge. Yo les dije a ustedes, que ustedes acá iban a escuchar a todas las personas, todas las pruebas que tiene esta causa. Me escucharon a Matías, Matías Falcone, la víctima. Ustedes me escucharon acá. ¿Cómo él contó de los problemas que venían teniendo con Ramiro Bustamante? El audio que él recibió por parte de él, cómo quedaron en encontrarse, cómo él se subió al auto, justamente, él se sube al auto confiado porque estaba Ramiro, porque iban a hablar por los problemas y porque quería solucionar de alguna manera esos audios y toda esa situación que a él, lógicamente, lo estaba incomodando. Por eso se sube al auto y por eso empieza a andar. ¿Qué persona se va a subir a un auto que sabe que lo van a secuestrar? Y así es como arriba de ese auto, en un momento, para, que es cuando viene el otro auto, porque ahí es cuando le dice, conteste con lo que le venía diciendo, porque fueron la palabra traidor, y vemos que es algo que se repite en el vocabulario de Bustamante, que le dice, no quisiste echar a Tati, ahora por traidor vas a ver, vas a pagar las consecuencias. Y se los llevan y los suben a otro auto. Y lo hemos escuchado acá, lo que es estar privado de la libertad. Con todo el quebrantamiento como persona de los audios que vamos a matar y lo que le pegaban y la negociación con el padre, hasta, por su parte, en un momento, él hasta estaba arriba del auto cuando vio la secuencia de uno que fue, que corrió, que se subió al auto, inclusive, hay gestos, hay expresiones que ustedes, es lógica, es sentido común, hay expresiones que únicamente alguien que las vivió cuando dijo, y no se podía cerrar la puerta del auto porque estaba, ustedes lo vieron, porque había varias personas, porque era lo que había dicho, estaba él con el otro que estaba al lado y este apurado que se subía con la bolsa con dinero, porque en esa bolsa estaba, y ahora paso al padre de Matías que nos contó todo lo que fue la negociación, ni hablar la desesperación de un padre que en la madrugada lo llaman y le dicen dos millones, o la vida de tu hijo, o como dijo el hombre, te lo entregamos en pedazos, o las palabras que hayan utilizado, y que él mismo, un hombre grande, no nos explicaba lo que es la desesperación, de no tener el dinero, porque es un hijo que fue un sábado, o sea, no hay horario de banco, que él no tenía dinero, de empezar a llamar gente para empezar a juntar pesos, dólares, le preguntaban por oro, le preguntaban por relojes, daba un auto, es la desesperación de un padre, la madre, a la señora, la señora Ana María Contreras, como toda mamá, dijo, uno nunca se imagina de que va a estar pasando por una situación, y ella dio crédito de todo lo que fue esa madrugada, que ella fue, lo llamó, fue esposo, le dijo, recibió un llamado, y dice, no, no puede ser, porque uno realmente no piensa de que las cosas le van a suceder, siempre uno está pensando que le va a pasar a otro, y ella fue al negocio, pensando que iba a estar su hijo, y cuando llegó, no estaba su hijo, y ahí, ¿qué le dijo Macarena? Macarena, Contreras, Macarena Cordera, que Matías había ido para encontrarse con los tamales. El hermano, Maximiliano, como hermano, que recibió el llamado de uno de los captores, le dijo, aflojalo a tu viejo, porque si no, porque justamente como un medio de manipulación psicológica, porque por eso es tan grave el delito de secuestro extorsivo, no solamente privan de libertad, toda una manipulación a los familiares, y en este caso, que se completó en el pago. El policía, Capuz, ¿vimos? O sea, realmente, en la DDI, en la brigada, porque primero fueron a la comisaría, pero todo lo que es secuestro, justamente por la gravedad del delito, esto va a la DDI, a la brigada, y ahí estuvieron reunidos el comité de crisis, los psicólogos, el dinero Capuz dio cuenta de que se estaban realizando las actas del fotocopiado del dinero, que no lo terminaron del fotocopiado. ¿Por qué no lo terminaron del fotocopiado? Por la cantidad de horas, tenía que estar yendo a la ingeniería, o como dije, que es donde apareció, para hacer el pago. El personal policial negri, que estaba en el comité de crisis, explicó todo el personal policial que estaba, a sus jefes, los psicólogos, la familia, y comentó que cuando llegó Matías Falcone, lo que dijo, lo fresco del momento, fue Ramiro Gustamante. A ver, la ve, que era una persona totalmente quebrada, golpeada. ¿Ustedes lo escucharon? Tanto a Matías, al padre, a la madre, a la hermana, que yo lo que estoy mencionando en este momento, todos hablaron de una persona con la cabeza llena de chichones, era por los platos que estaban dando, cuando tenía que hacer los audios, que son los audios de vida. La nariz, ¿ustedes lo vieron? La nariz, toda golpeada del piñón. Inclusive, Matías, nos contó que Ramiro, no solamente cuando se lo estaban llevando, le dijo, Ramiro le dijo a Matías, ahora vas a ver lo que te pasa por traidor, sino que cuando en la primer parada que él estaba en el piso, lo levantó de los pelos, que ahí lo volvió a pegar, que fue el momento cuando, y todos lo vieron, cuando tuvieron que retirar al indiputado de la sala, porque la víctima se estaba poniendo mal, porque estaba contando lo que vio y lo tuvieron que sacar, porque fue la misma, lo mismo que pasó cuando él dijo, y algunos quizás hasta vieron el gesto, que tuvo que limpiar con su ropa la sangre del piñón que le habían dado o lo que lo habían lastimado. Por otra parte, Nestle, el policía de la moto, que justamente como había un secuestro en curso, era quien tenía la directiva de estar siguiendo el pago, que intentó, intentó dar que alcance que se ponía en el albora, vio la secuencia, obviamente, estamos hablando del auto que salió rápido con la bolsa, el otro auto que salió, el bora con las puertas abiertas, todos estuvieron escuchando. Salamendi, la policía que estaba junto a Tejeda, dos policías que estaban patrullando y que encuentran, es más, los dos lo dijeron, a una persona toda lastimada que les dijo que había estado separado, es más, ella dijo quería comunicarse con su papá, ¿por qué quería comunicarse? Porque quería avisar que estaba vivo, porque lo volvió y ella no le pudo estar en el teléfono y lo llevaron a la seccional. Diego Espíndola, el policía, ustedes lo escucharon acá, él lo había parado ya, Bustamante, porque tenía una captura por secuestro extorsivo, ya tenía un secuestro. Macarena, quien estaba la novia de Matías, ella contó que estaba en el bar y que Matías le dijo que se iba a encontrar por Ramiro, justamente, ella sabía de estas amenazas que estaba recibiendo Matías y tal es así que lo escucharon a Tati que cuando va la mamá a preguntarle no sabía a dónde había ido y fue Macarena la que le dijo porque indudablemente no lo hubiera dejado ir porque tanto Tati Luque como Matías que ustedes lo escucharon venían siendo, venían recibiendo esos audios por el problema del bar de que algo le iba a pasar. Claudio Ríos el otro muchacho que trabajaba en el bar también nos dio cuenta de las amenazas que venía recibiendo Matías por parte de Ramiro lo que estaban de la defensa. Ustedes escucharon a los objetivos de la defensa? Carla Sosa ella tuvo una relación sentimental obviamente que le escucharon con la intención de ayudarlo por el sentimiento pero no es testigo del hecho. Luis Ángel Roma no fue testigo del hecho es más él dijo que no era Ramiro de la Barra Brava y el mismo Ramiro de Estamante a mí me dijo yo soy el jefe de la Barra Brava él es un mentiroso. La señora Susana de Carmen Castro tampoco sabe nada del hecho es más no sabe ni cuánto fue el secuestro que estamos acá ni tampoco sabe que era para los que le preguntaron cuándo se había lastimado la pierna del señor de la Barra Brava hoy escuchamos a Mariela Contreras tuvo una no es testigo del hecho tuvo una relación sentimental es más ella dijo que no tenía relación pero estaba en la casa no tenía relación pero estaba de todas maneras propiamente del día que a nosotros nos interesa ella se fue antes de cenar y volvió al otro día nuestro hecho pasó a la madrugada es decir hoy escucharon a la pelito Juliana Castro quien nos explicó con los audios no solamente el reconocimiento que tuvo Bustamante cuando le hicieron el puesto de voz y ese audio lo mandé yo el que le mandó a Matías sino también ella por su experticia conluyó de que la voz de ese audio es la de Matías Bustamante inclusive cuando la verdad quería sumar Bustamante dijo él estaba tranquilo yo no negocié pero obviamente en ningún momento esta fiscal habló de que fue Bustamante el que negoció su participación es como les dije hoy que Matías se subió hacia auto porque él iba a hablar por eso se subió el audio no es la de estar haciendo la comunicación el audio la defensa les dijo a ustedes la duda no caben dudas a ver ese audio fue el día anterior lo dijo acá Matías el mismo audio dice lo escucharon te voy a lastimar te mato un par y te lo digo adentro tenés la pizzería la casa de tu mamá no le está hablando de cualquier lugar la casa de tu mamá está buscando quebrarlo como lo vimos acá porque ustedes lo vieron vieron a la víctima lo vieron a Matías llorando tan solo de escuchar el audio porque ustedes lo vieron y empezó ahí a llorar yo me hago el que no hago nada vas a terminar mal te voy a matar te pongo en una bolsa de cal cuando se pone en una bolsa de cal la persona desaparece porque la cal quema los huesos y te entierro ustedes escucharon el audio pero no solamente escucharon el audio sino también lo escucharon a Bustamante él reconoció más allá del frente que él mandó el audio que él hace que él hacía cosas malas que él tiene conocimiento que es lo que se necesita para secuestrar es más yo le pregunté me dijo que a mí no me lo iba a contestar yo lo iba a contestar a ustedes es más si es por un tema de drogas ¿cómo hizo de alguna manera introducir una defensa? el mismo Bustamante dijo lo tenía tan amenazado que no necesitaba ni siquiera pagársela pero a ver no es un tema ni de drogas ni de cancha como yo les dije al principio acá primero hubo un secuestro y ustedes lo vieron y no solamente hubo un secuestro sino que Ramiro Bustamante participó de ese secuestro por eso yo comencé alguien puede ponerle precio a tu vida después de toda la prueba que nosotros vimos evidentemente sí alguien puede ponerle precio a tu vida dos millones y entras en una negociación y tu vida termina valiendo doscientos mil pesos y seis mil setecientos dólares ahora ¿debe alguien ponerle precio a tu vida? por supuesto que no y la respuesta de si debe alguien ponerle precio a tu vida está en las manos de ustedes ahora por el secuestro de Matías por eso es que les voy a pedir que cuando vayan a deliberar sea con un benedicto de culpabilidad respecto de Ramiro Bustamante por el delito de secuestro y torsino agravado por haberse concretado el propósito el pago ustedes lo vieron acá y por haberse realizado con tres o más personas Ramiro el que levantó el pago el que manejaba ni hablar de todos los que mencionó Matías por todo eso les voy a pedir un benedicto de culpabilidad muchísimas gracias ahora yo les quiero hacer recordar una parte en el traje anotado porque no me quiero olvidar cuando ayer le pregunté a Matías sobre el color del automóvil en el que se dirigía Ramiro a encontrarse con él él dijo que era un C4 ustedes no lo recuerden si lo han sido un refresco o un bora color gris o champán dijo esas palabras ahora bien yo lo que quiero leer es esta contradicción que yo creo que es por la única finalidad de ubicar a la familia en la escena donde ustedes encuentran no se pueden usar memoriales trate de recordar los memores puedo ver las fojas fojas 265 y 266 de dientes progresión pero que sea preferencial igual estamos en los alegatos doctora Taria Mena vamos a tratar de no interrumpir el alegato el alegato doctor Cate basarlo en la prueba de institución en el debate y cualquiera que lo manifiesta en libertad de salud perfecto él manifestó que era un bora gris o plata cuando en realidad lo que él manifiesta el 31 de agosto de 2015 es que lo levanta un bora azul bajito esto es evidente que lo que quería evitar o colocar en la familia en la escena del secuestro de las yo les comento que de las cadenas de seguridad de la municipalidad y de la estación de servicio fueron todas con resultado negativo perdón objeción no quiero interrumpir ¿puedo acercarme? si acérdense la parma gracias gracias Yo le pregunto, ¿alguno a los testigos de la Fiscalía colocó a Ramiro Bustamante en el secuestro? Nadie, ni la madre, ni el padre de Matías, ni el hijo, ni la esposa, ni Tati, nadie Estuvo en condiciones de colocar a Ramiro Bustamante en el secuestro El único que lo expuso directamente es Matías Falcón No hay otro juego La Fiscalía podría haber aportado cámaras, cámaras de seguridad Podría haber aportado telefonía celular ¿Ustedes vieron? Yo vi, yo vi el audio de lo que se está pasando Sobre el que machacó, y machacó, y no importa cuánto veces escuchamos Es un audio que no habla sobre ningún secuestro Habla sobre los problemas que ellos tenían Que eran problemas de droga y problemas de lancha Yo le pregunté a Ina, a Tati Luque, sobre dos oficiales Son dos oficiales que estaban en el boliche y me dijo que sí querían, que eran abiertos Son de narcotráfico ¿Ustedes creen que puede ir el oficial de un narcotráfico con un boliche? Podría ir a cualquiera, pero justo en ese boliche Justo en que estaban juntos la noche que sucedió el supuesto secuestro Ramiro fue, lo llamó, lo llamó por teléfono, dejó a contar drogas, también lo realizó el pie, lo emitió Lo llamó por teléfono y se encontraron el 12 de octubre y Vicente López Es normal que en la venta de drogas, Máximo, estando tan cerca de una comisaría, se haga adentro de un automotor Cuando subió al automotor, le pidió Matías a Ramiro que lo lleve hasta la casa de la madre La madre vive en la calle San Mauro y casi André-Goslán, que es muy cerca de donde dice que ocurrió el hecho Con lo cual, se bajó del auto y también se murió en su casa ¿Y cuál es la prueba de esto? Es lo que dice la novia, la ex-novia, Carla Sosa Carla Sosa dice que murió en su casa tranquilo, que consumió drogas, consumió fondos Que se jodó y miré, que después no hubo un llamado a celulares Yo, la teoría que tengo del responde, es que era tan grande la pelea, era tan fuerte la pelea Que Matías buscó alguna forma, sacase la exima y lo involucró en un delito gravísimo Lo que les puedo decir del otro, del que se presentó esta defensa Mariana Cotrén, que es la chica que estuvo hoy, la ex-mujer Dice que al otro día estuvo en la casa de Gustavo André Y que no había llamado, no había movimiento raro Estaba Ramiro, estaba con Patricio No había ningún movimiento escenario Por la complejidad de un delito no se secuestra Ustedes no creen que había movimiento No había nada raro, les cocinó, comiendo Después, otro tema Y haciendo este foco sobre la complejidad del libro El secuestro es un delito que requiere muchas personas participantes Alguien conoce o escuchó que lleva a su hijo de 12 años a participar en un secuestro Inversivo Fue con su pierna que estaba prácticamente movilizada No tiene sentido el hecho de involucrarnos en un secuestro extorsivo El allanamiento, es muy importante el tema de allanamiento, diario activo Si hubieran encontrado algo en la casa Los billetes fotocopiados Me dijeron, por ejemplo, uno de los tíos Habló el papá de Matías ¿No habrían encontrado los billetes? ¿O algún billete fotocopiado? Estaban diciendo, no encontraron nada Los billetes fotocopiados Ni siquiera saben O sea, la investigación Se puso acá En el procedimiento Si los billetes tenían un celular Era tan fácil Si Romero realmente no participó en un recoste Y un secuestro Era tan fácil seguir las sendas de celulares Si Romero le fue a una desamora Y sin embargo Ninguno de los policías habló sobre ese tema La Fiscalía no ha logrado Recabar la prueba suficiente Porque Romero es inocente Porque no fue Porque él puede tener un pasado Sobre el que habló ayer Y sobre el que realmente está arrepentido Lo vimos Estaba confugido Pero de ahí Participar en el secuestro de un amigo Es una locura Entonces Yo lo que le pido a los burados Es que Analicen Bien Lo que escucharon En estas jornadas Que Sea Preciso Como el medio cirujano ¿Qué es lo que hay? Y con qué Lo están Acusando un delito En la visión En la visión Te encuentran muchas En la visión Nada más Y les agradezco Muchas gracias Por haber Por haber venido A A Ayudarlos a la justicia Gracias Doctora ¿Vas a hacer uso de la práctica? No No Tomate La ley Le otorgó el derecho Después de haber presenciado el juicio He escuchado a los alegatos Decir unas Últimas palabras No es una declaración No son manifestaciones finales Que le declaró en el juicio Si 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 ¿Sí? Paso. Capaz que si lo digo, me afecta más problemas, porque en ningún momento lo amenacé. El problema era contar que el Luque portré más droga. Capaz que soy un drogadista, y con más droga la tenía ellos, los amorentamos. Pero en ningún momento tuve la intención mía de secuestrarlos, ni de cobrarles plata, porque me parece que la plata que se le pidió, yo la tengo. Estaba conmigo. Nunca llevaría a mi hijo a secuestrar a alguien. ¿Qué era el pensamiento de usted si lo secuestré? Las pruebas que tiene parece que no son suficientes. En ningún momento nadie dijo que yo lo secuestré. Supone que fui yo, porque fue el último que lo vi. Pero nunca le pegué, nunca le levanté la mano a mi amigo, era mi amigo. No sé a quién quiso llegar él, con este tema, o que no me sacara conmigo. No es muy bien a ti Luque, dormía conmigo en mi casa. Oigan, mando a ustedes los pensamientos. Tengo familia, mismo. Que si me condenan o no secuestran, me parece que es grave. Si me condenan sería por una amenaza. Que yo hacía amenaza. Fue una amenaza viste por teléfono, pero por tema de droga. No por el dinero, nunca nombré dinero, nunca nombré que lo iba a secuestrar. Fui a comprarle, fui con mi hijo, en la esquina de una comisaría. Le compré, me pidió que lo lleve a la casa de la madre, lo dejé ahí. Se bajó, se fue con la madre. Porque la intención de ellos era tener la cancha. Nunca quise un boliche, como dice Tati Luque, que quería ser socio de un boliche. No, mi intención no era esa. Jamás sigo al boliche. Me peleé seguir ahí en el boliche con una persona de toxicomanía. Que se llamaba... Cuando dijeron el nombre, no lo voy a nombrar. Por eso viene el problema. Como ellos vendían droga en el boliche. Yo ingresé ahí y me peleé con el muchacho ese que... A mí estaba en la droga y... Terminó toda una amenaza y terminó esto que esté acá. En un secuestro. Jamás lo sigo. No tengo más nada que sí. Que tengan un buen tiempo. Que piensen bien. Bien. Gracias. Bueno, vamos por concluido.